y fíjense que como les estoy compartiendo recetas de panes quería compartir una receta muy fácil de hacer creo que todos estamos ahorita en estado de quedarnos encerrados en casa y todo y a mí cuando estoy encerrado en casa me gusta mucho disfruto con mi familia pero no me gusta pasar el día cocinando porque me gusta hacer cosas sabrosas pero que sean fáciles el fin de semana sí pero entre semana es más trabajo y uno se cansa y todo entonces lo que es más lo que lleva más trabajo como comida típica guatemalteca lo guardo siempre por fin de semana les tengo una receta no es de guatemala es una cesta que me enseñaron hace muchos años y me gusta hacerla y mi familia la comparte bastante la receta es simple vamos a necesitar tomates yo a esta receta le voy a echar cuatro de estos porque porque le voy a bueno es como para 10 personas entonces con 4 para mí para que me abunde y todo necesitamos papas también le diría unas 10 papas pepinos un pepino y medio dos pepinos necesitamos un chile verde un chile rojo cebolla roja puede ser también cebolla amarilla puede ser cebolla blanca me gusta la cebolla roja porque le da otro sabor también vamos a estar limones yo hago siempre mitad amarillos y mitad verde y voy a necesitar culantro lo que es lo esencial de esta ensalada porque por eso se le llama ensalada de atún es que yo le voy a echar dos latas de atún el procedimiento es muy sencillo en lo que está partiendo todo eso lo tiene que partir en trocitos lo único que parte más fino es el culantro pero si no las papas entonces como le decía vamos a necesitar me hicieron la corrección se dice cilantro y no culantro entonces aquí está el cilantro vamos a necesitar eso lo que necesita es muy fácil todo lo que es las verduras lo que son los chiles los tomates el pepino la cebolla morada todo eso va partido en trocitos muy pequeños lo que es la papa lo que usted está partiendo todo en lo que usted la papa lo que se estaba cortando todo puede ponerla a coser con la cáscara para que para que guarde su sabor usted la pone a coser no la queremos recocida la queremos suficiente que el cuchillo puede entrar un tenedor porque eso después la vamos a pelar y la vamos a partir en trozos más grandes entonces yo les voy a cortar todo les voy a enseñar entonces es una ensalada eso se acompaña con arroz si me van a decir por qué el arroz si tienen papa es una costumbre que tenemos los latinos de comer arroz en varios platos y acompañados con varias cosas aunque tengan papas no importa siempre comemos entonces el arroz es sencillo es arroz blanco puede ser arroz amarillo yo cuando dos ensaladas siempre hago un arroz con ajo no le echo cebolla porque ya la ensalada tiene cebolla y no le quiero matar el arroz el sabor de ajo al arroz entonces yo hago un arroz blanco con ajo pico unos unos cinco ajitos de ajo perdón lo sofrío le dejo caer el arroz le echo sal y eso es todo lo que le echo entonces les voy a explicar todo eso les voy a enseñar cómo va a quedar todo eso esto se hace en una ensalada lo último que se le echa a esta ensalada es la papa cortada entonces usted va a cortar todo en trocitos el tomate los chiles el pepino la cebolla todo va a picar bien su culante su cilantro perdón lo va a cortar bien finito y todo no mucho porque si le corta mucho también entonces deja todo el sabor en la en la plancha o en la tabla donde va a picar y eso no lo que queremos queremos que la ensalada tenga el sabor al cilantro y entonces después le agrega el atún le echas sal suficiente limón lo revuelve y todo y de último el último procedimiento es echarle la papa y entonces ya le echa la papa y les voy a enseñar cómo se sirve y todo y va a ver muy fácil media hora usted ya tiene una comida que les va a encantar estoy seguro a todo mundo les va a gustar es fácil no se demora mucho y no termina su día cocinando ni cansada ni nada y tiene para es más en la ensalada la puede preparar un día antes al día siguiente sólo le tiene que echar la papa cocida y ya pero lo demás se lo puede preparar un día antes entonces yo lo voy a cortar todo ahorita y cuando regrese les enseño cómo me quedó como lo dejé y el procedimiento para ensalada y ya se sirve y se come bueno nos vemos más tarde bueno como les decía lo que necesitamos con esta ensalada es que todo esté partido en trocitos entonces aquí les dejo el ejemplo como lo dejé como se dan cuenta el culantro el cilantro perdón es costumbre que tengo decir culantro no lo hice muy picadito sólo queremos sesgado queremos el sabor queremos que cuando comamos la ensalada podamos sentir el sabor al cilantro también entonces ya entonces como les decía ya todo esto le voy a echar la sal y el limón cuando ustedes miren que esto ya tiene suficiente sal y limón entonces le agregan la papa mientras sólo van a revolver lo que es el cilantro el tomate el pepino la cebolla morada el chile rojo el chile verde y el atún lo preparan bien le echan su sal y limón suficiente y luego le echan la papa y terminó todo ya les enseño el resultado este es el resultado eso es lo que ustedes van a conseguir una ensalada de atún así la base de la ensalada es tomate cebolla cilantro papa el porque nosotros le agregamos el pepino y el chile verde el chile rojo porque nos gusta que tenga algo crujiente entonces les voy a revolver todo con el arroz se los voy a servir todo para que miren cuál es el resultado final y créanme si logro que alguien coma mientras yo estoy firmando se los enseño si no pues yo todo tomo les digo que es una ensalada que es muy sabrosa acompañado de un arroz con sabor ajo es excelente después de que les enseñe la ensalada servida en el plato con arroz y todo les voy a enseñar unos tips de cocina que son muy importantes que sirven para ahorro también nosotros las mujeres que nos gusta cocinar y que no nos gusta desperdiciar o los hombres que también cocina les voy a enseñar algo que he aprendido también y me gusta compartir lo que yo sé porque así es como uno va creciendo compartiendo el conocimiento que uno tiene bueno entonces los dejo con esto aquí como verán la ensalada es esta yo ahorita les sirvo un plato con arroz y todo y ustedes van a ver cómo es que se sirve y créanme que se mira buena y está sabrosísima bueno llegamos a la etapa final de la ensalada mire aquí está el arroz y la ensalada a mí me dio por dos latas de dos latas de atún esto fue lo que me dio con todos los ingredientes que le dije los cuatro tomates un chile rojo un chile verde dos pepinos una cebolla morada grande y un manojo entero de culano de cilantro pero lo que les quería decir que se me olvidó lo que ven aquí es el tomate yo siempre le quito todo lo de adentro porque si no se hace mucha agua y esto no lo agarro cuando voy a hacer una salsa de tomate se lo he hecho ahí y queda muy bien entonces este es el plato háganlo disfrútenlo me mandan a decir si les gustó y todo y les voy a enseñar ahorita mi asistente aquí quiere probar para que ustedes la miren entonces permítanme ahorita ya va a probar un poquito y entonces cómo está bien delicioso delicioso los sabores todo está bien ok entonces aquí está entonces aquí les dejamos esto este es el plato de hoy y es ensalada de atún con arroz blanco el arroz tiene ajo solamente ajo y un poco de sal y esto es todo lo que lleva bueno entonces feliz día y bendiciones para todos